Seguimos, continuamos en la mesa de este lunes 18 de febrero de 2019. Estamos con Adriana Marrero, Fernando Escriña, Cristian Mirza y Pablo Carrasco. Vamos a otro tema político de estas horas, ahora en ritmo de campaña. Este sí, sin duda, campaña electoral. Mario Vergara anunció el viernes aquí en Perspectiva que si llega al gobierno impulsará la prohibición de la tenencia de armas a los civiles. El expresidente del Banco Central, que hoy es uno de los precandidatos en el Frente Amplio, dijo que la libertad de tener un arma se debe recortar, porque es negativa para la sociedad e incide en el incremento de la inseguridad. Situaciones que implican resultados muy desagradables en esta materia tienen que ver con que el Uruguay es un país lleno de armas. Entiendo que las cifras que se manejan de las armas registradas rondan los 600.000 y, obviamente, todos sospechamos que el número de armas no registradas es también muy voluminoso. O sea, es una tasa, digamos, de armamentismo que hay en la sociedad uruguaya alarmante. Y, bueno, yo creo que así como en otras partes del mundo se ha discutido, creo que tenemos que tener una reflexión sobre estas cosas y apuntar a reprimir, ahí sí, y yo diría ir a una lógica más prohibicionista de la tenencia de armas. Vergara sugirió que esta medida se discuta en un ámbito multipartidario y que se tome como referencia los ejemplos de Escocia y Australia que prohibieron la tenencia de armas a civiles luego de episodios de matanzas colectivas. ¿Quién empieza? Voy. Ah, Cristian esta vez. Voy a agarrar unos minutos si me permiten. Sí, totalmente de acuerdo con Vergara. Es más, yo recuerdo haber escrito un artículo hace casi dos años o más, no sé si ustedes recuerdan cuando asesinaron a uno de mis vecinos allí que vivía en San José de Carrasco, y a propósito de eso yo escribí un artículo sobre seguridad ciudadana y había expuesto esta idea de restringir e incluso que el Estado fuera a comprar públicamente o anónimamente como fuera, a comprar armas y tratar de reducir sensiblemente la cantidad de armas que circulan en la sociedad actualmente. Los ejemplos en el mundo abundan, no solamente en Estados Unidos que son los más visibles o los más publicitados, sino que hay en otros países situaciones en donde ciudadanos matan a ciudadanos porque se enojaron, porque les hicieron un ruido molesto o porque pasó y no lo dejó cruzar la calle, qué sé yo. En distintas circunstancias en donde se exacerban los ánimos, se saca un arma, se dispara y se mata. Cuando no, se planifica atentados directamente contra decenas de niños o escolares. De manera que yo creo que esta es una buena solución, una buena alternativa. Hay que discutirla, tenemos que estar todos atrás de un proyecto de desarme y de no solamente no tenencias, sino incluso el porte de armas que son cosas distintas, ¿verdad? ¿Qué dicen los demás? Miro a Pablo ahora que ayer cuando aparecía esta posibilidad en la conversación previa era de los que tenían más interés en abordar el asunto. Sí, es un tema que a mí me parece interesante. Bueno, yo tengo opinión sobre dos cosas que son un poco distintas. El mecanismo de la ley y el contenido del tema son para mí cosas distintas. Esto de la ley a mí siempre me hace pensar en que hay, y esto es bastante izquierda, ya que estamos hablando de izquierda y derecha, es pensar que las leyes generan realidades. Y las leyes solo pueden reflejar la realidad, reglamentarlas, acotarlas, pero no generan. Porque si no vos terminás en el ministerio que tiene Maduro de la felicidad, ¿no? Hay un ministerio de la felicidad, ¿no? Donde vos decretás la felicidad. Y sería una maravilla, pero no funciona en el mundo así. Funciona la vida y después el derecho lo único que hace es acompañar la realidad. Eso es una cosa conceptual. Después, lo que estamos hablando es, en la tenencia de armas, ¿es un derecho o es una concesión del Estado? Y ahí capaz que nos separamos. Yo para mí es un derecho libérrimo de las personas, como tantos otros, y la intervención estatal no creo que corresponda. Y después, atrás de esa propuesta, hay una especie de diagnóstico de que las armas son un problema de la inseguridad. Y yo les recuerdo que el tercer genocidio de la humanidad, que fue el de Camboya, se hizo prácticamente sin tener una bala porque no tenían plata para... Mataron dos millones de camboyanos en seis. Y los mataron a martillo porque no existían balas. Así que me parece que es absolutamente desvinculante que exista el arma con la que la gente salga a matar. Y, en cambio, lo que va a suceder en la aplicación de esta ley, el resultado va a ser cazar adentro del zoológico, pescar en la pecera, nos van a agarrar los que nos portamos bien, nos van a sacar todas las armas, y quien queda con armas, los delincuentes y los presos en las cárceles. Ahí van a estar casi todas las armas. Entonces, nosotros vamos a quedar 50 veces peor de lo que estamos porque yo no creo que nadie crea que el Estado le va a poder sacar las armas a todo el mundo y por igual. Nadie lo cree y el que está proponiendo esto tampoco lo cree y sabe. Acá tengo un mensaje de un oyente, Miguel, que de algún modo coincide contigo en esto último. En Uruguay nos han desarmado. Los delincuentes violentos están afuera y los ciudadanos normales entre rejas. Lo que falla no es el asesinato entre personas normales ni por accidentes. Estamos ante bandas de delincuentes comunes y violentos sueltos y fallas en las políticas de seguridad ciudadana. Fallas de las leyes que no permiten a jueces aplicar leyes duras, etc. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Sí, claro. Ese va a ser el resultado. ¿Qué más? Adriana. A mí me llamó mucho la atención la propuesta de Vergara. Por supuesto, soy una persona, digo, por supuesto, para los que me conocen, soy una persona que yo no tengo armas personalmente, no compro armas, no me interesan las armas. Tengo, sí, unos cuchillos de cocina. Un día me robaron y vino el policía y me preguntó, ¿no le robaron armas? No, no. ¿Estás segura? Mire, no me robaron porque no tengo. Si quieres, reviso los cuchillos de cocina. Con esto quiero decir, matar se mata con cualquier cosa. Lo que a mí me extraña, y voy a dar también el ejemplo de los automóviles, ¿verdad? Al que me voy a referir luego. El automóvil es un arma, y con esa, y bueno, los autos bomba, bien pueden dar ejemplos de esto. Y a cualquiera persona mayor de 18 años puede conducir un auto, y bueno, en ciertas condiciones. A mí lo que me extraña del planteo de Mario Vergara, que es un hombre que viene de la economía, el hecho de que no perciba que con una prohibición de este tipo, lo que él está haciendo es creando un mercado negro de armas. Es muy simple, o el mercado es un mercado abierto, donde se pueda controlar, igual que un auto. Uno lo paran en la carretera y le piden la libreta de propiedad del vehículo y la libreta con permiso de conducir. Y lo mismo puede pasar con un arma, que las personas tengan que estar registradas, pero de nuevo, si nosotros prohibimos el uso de armas, insisto, yo no tengo nada que ver con eso, no me gustan, causan accidentes horribles, pero si nosotros lo prohibimos, estamos generando un mercado negro que pueda ser la cosa muchísimo más complicada en su combate. Antes de dar paso a las voces que faltan, agrego este mensaje de Virginia, que dice que en el campo no hay autoridad alguna. Es tradición tener armas debidamente registradas y concurso obligatorio. ¿Saben cuánto demora en llegar un móvil a un domicilio rural? No sé si han pensado en esa situación, plantea la oyente. Sí, yo primero, mercado negro de armas ya existe, vamos a no ser tan ingenuos, ya existe mercado de armas. Lo institucionalizás, lo institucionalizás. El tema es qué tipo de contralores y qué tipo de acciones paralelas, no solamente con la prohibición, se resuelve todo. Es más, con solo prohibir no se resuelve el problema de la seguridad o la inseguridad ciudadana. Me parece que acá se está recortando el foco para decir no, solamente con esto ya arreglamos el tema. No es ese. Entonces, me parece que hay que pensar en un conjunto de estrategias y de instrumentos. Este, el de reducir la tenencia de armas, es sustantivo. Lo cual no quiere decir que en situaciones excepcionales y bien fundadas, se pueden autorizar, porque de hecho hay personas que están autorizadas y tienen potestad para su uso en autodefensa, ni que hablar de la fuerza pública. Pero la reducción del volumen de armas ya de por sí implica un granito más o menos grueso para reducir los índices de violencia entre ciudadanos. La discusión en Estados Unidos pasa por ahí. La ciudadanía pide a gritos la reducción y en vez de hacer la reducción se promueve que la ciudadanía se arme para defenderse de los otros que son los delincuentes. Para eso están las instituciones que deben garantizar la seguridad de los ciudadanos. A eso tenemos que apuntar, a la policía y a los institutos de protección de la ciudadanía y no decirle al ciudadano, mire, si sigue armándose, si puede tener una Magnum 44 mejor y una AK-47 mejor. Le voy a enseñar cómo se maneja, le voy a dar el permiso, pero tenga su AK-47 en su casa, que si viene un ladrón usted le pega cinco tiros y ya está. No es así, esa no es la estrategia. Yo creo que hay que distinguir, porque normalmente cuando se habla del tema de armas se empieza por el lado de las matanzas en Estados Unidos, en Australia, creo que incluso Vergara alude a esas situaciones. Por supuesto que esas armas, las armas de asalto, etc., las que normalmente utiliza el Ejército, yo no soy especialista en el tema, tienen que estar, y de hecho están, fuera del comercio de los hombres. Yo creo que el enfoque es inoportuno, porque el planteo de Vergara es inoportuno, porque va por las consecuencias. Entonces, acá parece que somos una sociedad que nos hemos armado porque nos gusta a todos andar a los tiros por la calle. No, no, no. Acá la sociedad se ha armado porque siente una inseguridad que ha llevado al entonces Ministro Fernando de Juidobro en alguna oportunidad a decir, yo no le sugeriría a nadie que no comprara armas. O dice de otra forma, yo sugeriría que se compraran armas. Dice Bernardo, uno de nuestros oyentes, si el Estado nos garantizara la seguridad personal y la de la propiedad privada, no sería necesario autodefenderse. Entonces, volvemos sobre lo mismo. Discutimos las consecuencias y no las causas. ¿Por qué la gente está armada? ¿No habrá que preguntarse? ¿Acaso contribuye? Yo no veo que la gente armada, el ciudadano que tiene su trabajo, que cumple con sus obligaciones ciudadanas, etc., ande a los tiros por la calle, ni quiera matar al vecino de al lado. Que han sucedido casos, pero por supuesto, pero eso ha sucedido, armados o desarmados. Yo el temor que tengo es que al final lleguemos a la conclusión que la gente, que la sociedad está insegura porque está armada. Y no es así, es totalmente lo contrario. Entonces digo, es inoportuna la propuesta. Aclaro, yo no tengo armas. No estuve por comprar en alguna oportunidad y finalmente lo descarté. Pero considero que al que está armado se siente inseguro el que vive en una casa, el que vive en el campo, todos sabemos cuál es la situación. Entonces, yo lo que tengo temor es que queden desarmados los ciudadanos y los únicos que tengan armas sean los chorros, por decirlo de alguna forma. Sí, yo creo que además el uso de armas y el disparo en armas va a suceder en una situación extrema. Como dice Fernando, uno no quiere el arma para andar por la calle pedazos a la gente. Va a suceder en una situación extrema en la cual yo creo que esa persona tiene una última ventaja frente al que está por matar. porque además están... Por uno que me cuenten de que se le disparó el arma y hirió a un hijo, le podemos contar 50 de que no lo dejaron ni respirar y lo mataron. Aquel de la pasiva, esa gente que... Entonces, y yo en mi posición ahí es que yo la resumo en que ya lo he dicho acá, prefiero yo explicarle al juez por qué maté al señor a que el juez le explique a mis hijos por qué me mataron a mí. Entonces, si esa arma me da esa posibilidad, me aumenta un 1% de la posibilidad, creo que es bueno. Las armas... En las casas están... Toda la policía lleva el arma a su casa, de noche. Están en esas casas, hay niños, hay de todo, y no, no tenemos un accidente por día porque hay armas en las casas. Entonces, creo que entre todo lo que se ha pedido, hay un curso de 8 horas. La ley 19.247 te obliga a hacer un curso de 8 horas para usar el arma. Yo tengo acá, si me permitís un problemísimo, que se puede bajar de la página web, todo lo que tiene que hacer un ciudadano, que es esta ley que aludía Pablo, más el decreto 377 del 2016, que son los requisitos para obtener el arma. Y tiene una serie de requisitos, no los podemos leer todos porque es extensísimo, pero no es que cualquiera va, compra un arma y anda y lo tiro por la calle. Si me permiten. Yo quisiera mostrar otra parte de la cuestión que me parece que es más central. Yo realmente no creo que la posesión de armas por particulares sea el modo de defenderse contra la criminalidad, porque seguramente ni 8 horas, ni 16 horas, es decir, cualquier delincuente sabe usar el arma mejor que vos, sabe sacártela y sabe usarla en tu contra. A mis amigas que tienen armas les digo, no sé para qué tenés eso, porque te van a matar con ella. Es decir, si el tipo no venía armado, lo que a mí me interesa, digamos, de esto, de legislar en relación con todos los controles de las armas, es que se pueda penar a alguien que anda con un arma sin registro y sin permiso. Es decir, no me importa tanto que la gente, bueno, en su casa tenga armas, hasta algunos tienen en vitrinas para, no sé, exhibición, y que el hecho de que si un policía, alguien, detiene a una persona y la encuentra con un arma que no está registrada y que no tiene permiso, pueda actuar sobre él. Es decir, yo creo que acá está la cuestión, ¿verdad? Que haya gente que, bueno, como el auto, ¿verdad? ¿Qué pasa si me paran a mí en la carretera y yo no tengo la libreta de propiedad del auto? ¿Qué pasa si yo no tengo permiso para conducir y mato a alguien? Entonces, creo que esa es la parte, digamos, la parte positiva porque verdaderamente yo a tener armas no le veo nada positivo desde el punto de vista particular, sino esa capacidad que se le da a la policía a actuar contra aquel que tiene armas que no están registradas. Ya volvemos, ya volvemos, bueno, ¿vieron que hay, miren el ambiente distendido que se generó ahora? Porque hay muchos valles. Entre Fernando y Cristian, entre Fernando y Cristian, ahora las cosas están muy bien. pura sonrisa. Nunca estuvieron mal. ¿No? Sentarlo juntos tuvo su efecto también. Aflojó, aflojó la gripación. Hacemos la pausa y venimos con los telegramas del final.